Hoy les traigo cómo hacer un budín o pudín de pan, receta fácil y rápida. Cada vez que la hago en casa no queda nada por lo sabrosa que es. A mi familia le fascina. Para iniciar en un bol agregar un litro de leche a temperatura ambiente, también una taza de azúcar blanca y vas a mover bien hasta disolver la azúcar en la leche. Una vez listo reservaré por un momento. En otro bol grande, colocaré tres panes cortados en cuadritos pequeños. Y le voy a agregar la leche que acabo de preparar con la azúcar. Ahora con la ayuda de una cuchara grande, voy a mezclar muy bien hasta remojar el pan. Este budín o pudín de pan es sorprendentemente fácil de hacer y deleita con su delicioso resultado. La combinación de pan, leche, huevos y azúcar se transforma en una mezcla cremosa y reconfortante al comerlo. En otro recipiente colocaré seis unidades de huevos, tres cucharadas de vainilla negra. No dejen de agregarla, ya que ésta le dará un sabor increíble a la receta. Y con la ayuda de un tenedor batir hasta romper los huevos, luego le voy a añadir los huevos batidos al pan y lo voy a incorporar muy bien, de esta manera como lo muestro. Por cierto, dime de qué país nos ves para enviarte un saludo en la próxima receta. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya para finalizar la mezcla, le vas a agregar un poco de pasas y la vas a incorporar y así nos debe quedar la mezcla con esta consistencia. En un molde vas a colocar media taza de azúcar y con la ayuda de una espátula de cocina, vas a remover constantemente, hasta que el azúcar se haya disuelto por completo y se convierta en caramelo. Vas a untar el caramelo por los alrededores del molde, así de esta manera. Ahora vas a esperar a que el caramelo se enfríe por completo. Cuando se haya enfriado, vas a verter toda la mezcla que hemos preparado y con una espátula la vas a esparcir para que quede uniforme. Ahora vas a cubrir la olla bien con papel de aluminio. Enseguida lo llevaré a una olla grande y le voy a agregar 2 litros de agua, tapar la olla y dejar cocinar a fuego alto durante 45 minutos. Transcurrido el tiempo, con un cuchillo voy a comprobar si nuestro budín de pan está listo, para esto lo vas a pinchar. Y si sale limpio estará listo, de lo contrario lo dejarás cocinar por 10 minutos más. Ahora mismo llevaré el budín a la nevera, durante una hora para que coja más consistencia. Amigos y ya nuestro budín o conocido como pudín de pan está listo. Miren que delicioso ha quedado esta receta, es fácil de hacer, deliciosos y además llevan muy pocos ingredientes. Espero que la hagan en casa. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, exquisito budín o pudín de pan, para saber que viste la receta hasta el final. Muchísimas gracias por ver mi receta hasta el final nos vemos en una próxima receta, muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! Gracias. Gracias.